Música Tenemos una invitación sábado 11 de abril Nos vemos en el salón del sol Primeramente Dios nos vemos al calor de la salsa Por primera vez con producciones Maciel y Borrego de Nermita de Zaragoza En la ciudad de Cancún, Quintalarró Sí señor El primer sonido que llega a Cancún La presencia de Sonido Pacho Ya nos vemos sábado 11 de abril Para que vayan a bailar con nosotros Se vayan a solear la espalda Y vayan a bailar con buena música Con Sonido Pacho en Cancún Ya nos vemos Saludo para el sonido Pacho en Cancún Que ya nos acompaña Para mi amiga Santrino de Xochimilco Que ya está con nosotros Y mi amigo Israel Un real saludo para él Que nos acompaña Saludo para el monas en momos Y bueno que están con nosotros Para Bomber Catarro Para Israel Nicolás Y la moneda de la Pant Que bueno que están con nosotros La niña que baila chido Hoy presente con nosotros Uno por uno Uno como Pancho Ninguno para el Cotajonta Pancheno de Conanza Un saludo a él Que nos acompaña No se les olvide El domingo 22 por la tarde Vamos a estar ahí en la escalanada Lázaro Cárdenas Con mi compadre Pío Sensación Latina Vamos a estar el próximo domingo 22 de marzo Todo completamente gratis Por la tarde Vamos a estar Y por la noche Nos vemos en San Lucas Patoni Vamos a estar en el cielo De carnaval de San Lucas Satoni La presencia de mi amigo Lalo Sonido de Discovery Y Chavo Chayán Soy yo latino Mi compadre Tengo un sonido Macondo Y sonido Mancho Todo completamente gratis Allá nos vemos En San Lucas Satoni El próximo domingo 22 Vamos a estar Nada más y nada menos Cerrando ese carnaval De San Lucas Satoni Para que vayan a bailar con nosotros Pero bueno Vamos a darle música Porque tenemos poquito tiempo Para la gente que está con nosotros Con la banda del Callejón del Sambo Puro Mancho de Corazón Para los Jatos de la 23 Muy especial para Hugo Carritos El Pelón y Lalo Que están con nosotros Alcantel 17 Y Zapalá Para Lensia Cali Y Chacal Un saludo para ellos Para el Taquitos de la Pana Y toda la gente que viene gozando ya En esta noche especial ¡Also y lanzo y lanzo! Vamos a recordar algo sabroso Con el ritmo y el compás Del sonido Mancho Para toda la gente Que viene a celebrar Este 30 aniversario Del Simoné Les vamos a dedicar Esto sabroso La música Remembranza La música compasado Esta noche sí Pero con mucho sabor Calamba Calampita ¡Ana! 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 ¡Gaby de la Guerrero! ¡Hoy con nosotros! ¡Mira qué sabor! ¡Mi comadre José Sánchez Azuárez! ¡Y dicen! La competencia de Nachito Linares Sonido Simio Loco ¡Esta noche! ¡Ajá! ¿Y qué es de Ciudad Azteca? ¡Vaya con sabor! ¡Llegaron mis aigadas! ¡Sí señor! ¡Chicas doradas! ¡Uno mancho de corazón! ¡Cómo dicen! ¡Mira qué sabor! ¡El pollito de maravillas! ¡Paraíso 6 Reynosorio Norte! ¡Bien! ¡Bandas de la entrada de Raíso! ¡Echónich y Logas del Colmeño Zoe! ¡Oscar en el inicio! ¡Fuálvacos de la 12! ¡Fuálvacos de la 12! ¡Fuélvacos de la 12! ¡Fuélvacos de Japón! ¡Fuélvacos de Japón! ¡Fuélvacos de Japón! ¡Fuélvacos de la 12! ¡Fuélvacos de la 12! ¡Fuélvacos de la 12! ¡Vaya con sabor! ¡Como dice! ¡Fa la banda de los 3! ¡Destará mi compadre! ¡El tío Chuma! ¡Vamos, vamos a ir nosotros! ¡Está en el tínate! ¡Mira cómo dice! ¡Ajá! ¡Va Manuel del Rojo al barrio! ¡Pueblo de la Montezuma! ¡Banda de las escaleras! ¡Venga nosotros! ¡Fuélvacos de la 12! ¡El Simoñeco y Gabi! ¡Y ha gozado! ¡El Chibu y Cori! Diego, sonido sin hombre ¡Vegas con sabor desde Japón! ¡Qué sabor! ¡Vaya para los borrachitos, orebec! Poco cero a locos, el blanco, el groncho y el boner Para el mío y los chicos sonidos de cachigo, mis aijados ¡Eso! ¡Mira como dicen! ¡Gatos de la 23! ¡Uno mancho de brazo! ¡Las comandantes de Gabi! ¡Venga el sabor! ¡Así es como estamos gozando ya! ¡En el aniversario de Siboney! ¡Eso! ¡El Chimiste y el caballo! ¡Huracas y el sonido macho de re! ¡Para Miguel Isela y el sonido caos! ¡Vaya! ¡Venín el paqueo y ese hijo Jorge! ¡Qué bonito el nombre! ¡Eso! ¡Vabanesa con la muerte el pato del río de Ciudad Azteca! ¡Saúl! ¡Emilio el Papa y la banda de la Janicheo! ¡Esta noche! ¡Sí! 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 ¡El famoso Cooper La Voz! ¡Chúper La Voz! ¡Sonido Enigma! ¡ Bono Sabón! ¡Fuero Sabón! Ruta 21 el famoso balón Oiga un sonido, un sonido Vamos a bailar como dicen Para ir un limón para Juan Enchita Es de la Zafata Si no manché, no sé qué lo son Buenos sabores Que sabor José del Campo Santo Domingo Goyacá Carlota la traicionera Venga el último gachito como dice Que menos de la aldea El dulce de los vecinos del Valle de Luces Vaigando el pequeño Dani Sayayines de las Ense Mira que ya se va La cotomanía San Felipe del Progreso Gatos borrachos de aculco Insairados Baloseñas desde el Oro México Allá Y redes de Panchoquita Uno Pancho de corazón Payasito atraviesa luz Para el Fabio Jockey Payasito del barrio de Trasanita Señoras y señores Tenemos un saludo para Toño Ángel Salchichas con chile Que bueno que nos acompañen La Gatomanía de San Felipe del Progreso Un saludo a publicidades Barrios de Zilacuanta Un saludo para ellos Señoras y señores Se acompañan San Felipe del Progreso Los malditos dos Esto han sido Kike Serro y el Luque Están presentes con nosotros en este sitio Gracias por ver el video Gracias por ver el video